para el mañanero lo nuevo y lo mejor yo sé lo que les digo estamos de regreso en el mañanero y vamos a recibir un amigo del programa Manolo hasta esa presentación que queda escrita hoy es tu último primero de diciembre como si cada día es su último día el último diciembre de Manolo adelante sin doble sueldo sin doble no no se le dará él se ha ganado más de ahí por toda la cosa que él ha hecho y que ha sumado dale 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 tira la tira presenta qué bueno un amigo el corazón el vocero actual de manera no oficial por lo institucional sino oficial por la ejecución de la diáspora dominicana el pulmón moral de los dominicanos que viven fuera está aquí el vocero la estirpe la impronta el amigo el funcionario el ser humano el actor el artista está aquí con nosotros el gemelo de correa carlos de la moto eso es guapo te faltó decir que es muy guapo muy guapo guapísimo reúne dos rostros tú sabes que uno se pone nervioso cuando 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 viene donde tantos galanes y sobre todo cuando la presentación recae sobre mano claro pero gracias manolo pero tú lo dejaste fuera los otros galanes lo dejaste fuera no lo dije dije pero la presentación recae sobre ti señores gracias por invitarme bienvenido carlos para venir a hablar un poquito de lo que vamos a hacer mañana y de lo que hicimos ayer y bueno un poquito más de cosita que me pregunten cuéntame qué va a pasar mañana mira mañana vamos a tener nuestra tercera feria inmersiva en el club mauricio váez que es una feria inmersiva lo que vamos a hacer mañana es la tercera edición de la feria de gaming es por inteligencia artificial que son los trabajos ni siquiera del futuro sino del futuro inmediato el año pasado nosotros hicimos esta feria desde santiago en el centro león y lo importante de esto es que nosotros hemos diseñado políticas públicas desprendidas de nuestros estudios demográficos del año pasado que nos permitió identificar que hay 2 millones 835 mil 593 dominicanos al menos viviendo en el exterior donde el 90% vive en eeuu y el 57% es menor de 35 años cuál es el desafío que esa población de segunda y tercera generación no hablan el idioma ni siquiera español y van cada día perdiendo el arraigo entonces desde el centro león nuestra segunda feria estaban jugando interactuando dominicanos que no sabían hablar inglés con dominicanos desde el centro microsoft de nueva york que no sabían hablar español generando comunidad y generándose una 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 sinergia importantísima y generando arraigo y donde ahí se dieron becas el año pasado por más de 72 mil dólares a desarrolladores y para toda esta industria y mañana la vamos a tener desde las nueve de la mañana en el centro microsoft con esto lo estamos haciendo en la asociación desde el primer año con duza que es la asociación de dominicanos en el exterior mani matos y eddie que son los presidentes de esta asociación en eeuu y nos deja una enseñanza maravillosa desde mi propia ignorancia cuando me llevaron este proyecto hace tres años yo decía pero cómo yo voy a hacer algo que tenga que ver gaming con mario bros nada más alejado de la realidad y hablamos de mi ignorancia de exacto de tu conocimiento en la industria del gaming significó el año pasado más de 170 mil millones de dólares a nivel mundial total de año más de 200 mil millones de dólares que es esto más que el doble que toda la industria fílmica en el mundo entonces ese es el sector de la industria naranja que más crece en el mundo ahí están los trabajos del futuro ahí están donde vamos a estar en un futuro inmediato y nosotros estamos atacando a un nicho sumamente importante no para este gobierno sino como nación que nosotros tenemos que seguir trabajando de dominicanos de segunda y tercera generación que van perdiendo la raíz lo importante de esto que se está haciendo que no importa quién venga no se puede continuar no yo he dicho en varios programas que he ido yo no sé quién va a venir después de nosotros de mí porque evidentemente yo no voy a estar para siempre acá y en algún momento para la que germina pero hay una serie de acciones que nosotros hemos hecho y digo nosotros desde que yo llegué ahí nuestro nuestro equipo que nunca se había hecho desde el índice y van a tener que seguir haciendo nunca se había hecho un estudio sociodemográfico tienes que saber dónde están los dominicanos cuántos son qué porcentaje para trabajar sin estadísticas no se puede hacer políticas públicas efectivas te estaba enseñando a ya vi quién fue que ganó pero 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 te voy a decir este es un concurso de escritura que hicimos para la diáspora fomentando la escritura pero que una escritura dialéctica para intelectuales no cualquier dominicano en el exterior podía participar contando su historia porque sus historias están llenas de cosas hermosas que pueden servir de motivación para cualquier dominicano en el exterior y aquí sin que recibimos tantas historias importantes que vimenca y western juniors publicó un libro con las primeras 12 historias y el jurado fue nosotros no podíamos ser juez y parte creamos el concurso y le dijimos a el ministerio de cultura que aportara a los jueces y una joven que conoce el señor correa ganó el segundo lugar con seudónimos porque no tuvimos nada que ver con eso y llegaron historias muy hermosas pero el día de ayer tuvimos la segunda premiación boli y aquí tenemos los videitos chicos del segundo la edición de cortometrajes para los dominicanos en el exterior que es esto un concurso de cinematografía no es un concurso para que cualquier dominicano en el exterior con su aparato celular o un aparato dispositivo pudiera reflejar su dominicanidad en un minuto huellas de mi quisqueya que bello y recibimos tantos y tantas piezas hermosas que yo digo que no es nada más un concurso de arte y creatividad cinematográfica sino es una oportunidad para profundizar los lazos con esa generación también y vemos un país que a veces los que estamos aquí no lo vemos ese país que ellos ven es un país maravilloso lleno de nostalgia lleno de amor y lleno de pasión que a veces lo que estamos aquí por la cotidianidad lo minimizamos claro eso es así miren una cosa carlos es de las pocas veces que yo veo una persona de la línea pública que lo que dice en un momento que vino aquí al meñanero lo ha cumplido recuerdo yo cuando tú hablaste de estos proyectos la última vez que el primer año la venía todos los años viene y lo que comentaste a nivel teórico se ve práctico se ve lo que se está haciendo y otra cosa que me gusta de ti es que te veo yendo a lo más mínimo de actividades que hacen en el exterior yo te veo y a veces me pregunto qué busca ahí qué busca carlos y qué es lo que busca carlos ahí que tuvo un grupo como que no es no es una actividad tan masiva tan importante pero tú ves a carlos ahí da la cara del del gobierno de la cara de un país a callado boca mucha gente que empezó a zarar cuando lo designaron no y me siento orgulloso porque sé más o menos de donde viene carlos y eso es lo bonito que tú has 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 hecho tu palabra la ha cumplido con tu palabra gracias hermano mira dos cosas yo no podía venir a jugar aquí todos ustedes me conocen yo mi pasión y de lo que he vivido bastante bien toda la vida es de la actuación yo puse en pausa mi carrera claro yo soy mi empresa yo la tengo cerrada mi empresa de la que de la que vives bien y me duele en el bolsillo entonces yo no podía venir a jugar aquí y yo lo que estoy haciendo es dándole algún tipo de facilidades o oportunidades a los dominicanos en el exterior que a mí me vieron encantado porque viví 21 años fuera que me hubieran dado para yo participar para yo colaborar porque muchas cosas la mayoría del dominicano en el exterior no necesita que tú le des un peso para subsistir necesita que tú le ayudes a ayudar el dominicano se organiza de manera espontánea para ayudar para organizarse y y a veces eso que tú dices que voy a los sectores son eso tiene un significado yo voy a las breverías yo voy a los restaurantes eso es dar visibilidad a ejemplos que nos enorgullecen muchas veces salen ejemplos puntuales que desentonan de lo que es la dominicanidad y son lo que resaltan los medios de comunicación en donde están en el exterior pero la mayoría de nuestros dominicanos son nobles trabajadores que desafían el tiempo el clima que salen adelante con el trabajo con la humildad y eso es lo que nosotros tenemos que resaltar y es lo que venimos a hacer desde el primer día y estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho mira el estudio sociodemográfico el concurso de cortometraje el concurso de escritura hemos hecho más de 11 actividades de desarrollo donde los dominicanos del exterior se organizan para venir a donar a sus comunidades de origen bueno de hecho nos viendo más de 200 mil dólares nosotros tenemos el 9 de diciembre te voy a enviar el flyer para que me ayude con eso nosotros tenemos 9 de diciembre una con united dominicans una organización sin fines de lucro de pertamboy hay una hay una colecta 9 de diciembre el 10 desde el consulado de patterson new jersey también tienen una colecta preparada mándanos para apoyar te lo voy a mandar y yo me siento muy orgulloso de tu gestión porque cuando te nombraron ante las críticas yo fui de lo que dije no no espérate carlos sabe lo que va a ser porque él vivió el abandono que sufre el dominicano entonces no no y el abandono estatal no porque económicamente puede que estuviera bien pero tú no tienes quien te represente eso es lo que le duele más a lo dominicano exacto el que ha vivido fuera en algún momento determinado sabe que hay un momento donde te pone la mano en la cabeza y diga dónde dónde busco esto entonces primero visibilizar el index una institución que yo recuerdo que tú nos tuviste que explicar con mucho con cucharita que era el inglés todavía todavía no para nosotros y yo y bueno y todos nosotros que tenemos una en el cincuenta por ciento que escucha el mañanero es del exterior el cincuenta de cien oyentes cincuenta están en el exterior y yo ir y que la gente me diga el index tuvo por aquí que ahí pongo el el ejemplo de rey con tu amigo rey andújar cuando yo llegué le dije dime en ese momento yo estaba en el otro lado te encanta y llegué a buscar piña llegué a buscar piña entonces dime rey cómo está la vaina aquí dijo no mira aquí está haciendo esto 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 el index está haciendo esto roberto ángel vino por aquí la ministra de cultura hizo esto me de verdad me siento orgulloso de lo que tú estás haciendo no no gracias mira nosotros tenemos y digo nosotros el estado tiene una enorme deuda con los dominicanos en el exterior enorme yo creo que nosotros hemos hecho cosas muy interesantes pero es mucho lo que se tiene que seguir haciendo y porque es mucho lo que hace el dominicano el dominicano en el exterior no solamente participa en de manera económica con este país cultural social y no se desprende el dominicano que está trabajando fuera mucho su sueño volver aquí es trabajar hacer su casa para venir para acá están allá por aquí última manolo carlos tus aspiraciones para el 2020 yo la tengo tus aspiraciones cuáles son para el 2020 yo pensaba ser honesto mis aspiraciones no como algunos no yo te voy a decir la que yo quiero que dios no yo quiero de verdad que dios me dé mucha salud estoy yo creo que en un momento muy hermoso de mi vida donde tengo una niña de 11 meses que estoy enamorado y yo quiero que dios me dé mucha salud pero ella viaja la niña viaja para cuidarla para guiarla para y una esposa que parece una barbie y para y viaja también y una esposa hermosa que también tengo que tener salud pero yo lo que quiero yo lo que quiero es que este país siga adelante y siga por el sendero de las transformaciones y por el sendero de la transparencia y que siga cambiando con quien seguimos adelante en el distrito con faridio con pacheco con el que ponga el prm es una línea ineludible que va a ser el próximo senador o senadora entonces yo estoy con la gente de mi partido ahí ahí está yo yo apoya faride claro en la elección pasada y la apoyar y en mi comadre si ella es la candidata la vamos a apoyar hoy se define mira carlos finalmente yo te voy a decir para finalizar donde yo donde me gustaría verlo obra pública en el 24 lo próximo plan del index para terminar y yo decir en el antirrábico haría un trabajo el antirrábico hay en la guardia y ojalá pongan este corte porque siempre ponen unos cortes que son especiales para ustedes pero la gente dice esto no ha hecho nada mira esto es una botella mira en los próximos planes el lunes bueno mañana tenemos la feria inmersiva en el club barizobáez el lunes lanzamos la primera revista de corte cultural del index y del ministerio de relaciones exteriores la próxima semana inauguramos nuestra oficina de miami hemos inaugurado en esta gestión en estos tres años 10 espacios físicos y oficinas que no existían antes habían 11 oficinas en papel y tenían una sola que existía en el extranjero nosotros hemos inaugurado ya con la de la semana que viene en miami 10 oficinas en el exterior eso nos hace sentir de mucho orgullo desde desde el 16 de agosto de 2020 hemos hecho más de 300 actividades del corte propio o que hemos copatrocinado o co auspiciado en el exterior de carácter cultural deportivo muchísimas actividades deportivas sociales en el exterior estando presente con los dominicanos y seguimos trabajando un buen mañanero te dura todo el día de nuestro contenido en youtube youtube y tu plataforma de podcast favorita el mañanero tv suscríbete y comenta el mañanero tv lo mejor del día cuando quieras y donde quieras